bueno pues vamos a ver un interesante efecto que trae las últimas versiones de vegas como es la red de mayas aunque no estoy muy seguro de que la traducción sea así pero será algo parecido vamos a verlo en este vídeo que toca disco para ver pues que lo que se trata no vamos a venir aquí a fx y vamos a buscar el en este caso me lo tengo en inglés mes guard no que sería la red de mayas o algo por el estilo lo abrimos y fíjate que ha dejado una serie de puntos y cada punto podemos deformarlo ten en cuenta de que aquí podemos darle más o menos puntos no lo dejamos aquí por ejemplo y si queremos hacer alguna deformación por aquí y por aquí una vez lo quitamos pues ya desaparecerá la malla y quedará el efecto vamos a verlo debe que es un tipo de efecto que puede puede ayudarnos en algún tipo de no sé de que esté haciendo alguna alguna cuestión de composición o alguna historia no está de para una entradilla o alguna historia de ésta pero además modificando la malla nos puede servir para deformar la imagen vamos a aquí ya has visto que podemos dar qué cantidad de punto queremos si la llevamos a uno pues nos va a hacer cuatro esquinas qué ocurre pues que podemos hacer aunque podemos hacerlo lo he quitado y ya se ha desaparecido bueno podemos hacer por ejemplo como una proyección en una pared podemos hacerlo con el p y p pero esto como nos permite deformar quizá nos da un poquito más de elasticidad valga la redundancia para hacerlo no vamos a hacer visible la el vídeo de abajo y a partir de aquí vamos a trabajar fíjate que los puntos amarillos tirando de ellos nos va haciendo el trabajo no vamos a ver a poner hasta aquí a ver si a ti no aquí te lo vamos a traer aquí y este lo vamos a traer aquí y aquí tenemos pues como una especie de proyección lo que pasa que la cámara no está en trípode y siempre se va a notar un poco el movimiento de todas formas piensa que siempre si la cámara está en trípode y no se mueve y no se mueve el efecto va a quedar mucho mejor en fin ya ves que es un efecto que nos puede dar bastante bastante resultados si por ejemplo queremos moverlo a este lado y hacerlo en perspectiva no pues simplemente podemos llevarlo aquí alineamos con los bordes los cables molestan lo que no está escrito pero bueno aquí como quedaron por encima vale pues para darte una idea no aquí quedaría fíjate como quedaría en perspectiva aunque como digo la cámara está sujeta a mano y esto viene mejor cuando está en la cámara en trípode en fin ya ves que tiene muchas posibilidades y puedes hacer cosas con este efecto no como siempre muchas gracias por tu atención espero que te sirva y esto fue todo que te sirva y esto fue todo